Bueno, seguimos desde el stand de Agritotal en Congreso Aprecid 2013. En esta oportunidad estamos con Alfredo Paseiro, Presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos. Alfredo, ¿cómo está viendo el Congreso? Un Congreso con mucha convocatoria. ¿Qué impresión te da? Bueno, realmente muy bien, exactamente. Mucha convocatoria, creo que año tras año Aprecid se viene superando, pero sobre todo se viene superando con el desafío que nos plantea con los títulos, con el tema. Creo que el eje de este Congreso es ver si este modelo sustentable que tenemos hasta aquí lo puede ser a futuro cuando a mitad de siglo estemos hablando de 9.000 millones de habitantes. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con los semilleros, hay una presencia muy fuerte de todos los semilleros nacionales. Ustedes hace un tiempo ya venían comunicando que estaban a favor de la ley de semillas. Esto que parecía algo quizás más palpable, se fue alejando en el tiempo. ¿Cómo ven y en qué estado está la ley? ¿Y cuándo creen que puede ser aprobada? Es como vos decís, lamentablemente desde un momento, fin del año pasado, que estaba según lo que nos indicaban, incluso desde el sector del Ministerio, estaban dadas las condiciones para que este anteproyecto se convirtiese en el proyecto del Poder Ejecutivo, eso finalmente no sucedió. Fue pasando el tiempo, hoy está eclipsado, perdió impulso. Y lo que nos dijo el Ministro, tanto a nosotros como lo dijo públicamente, es que este proyecto tendría tratamiento después de las elecciones. Esperemos que realmente esto suceda, porque sería desaprovechar la oportunidad de este documento que tiene un nivel de consenso muy alto, trabajado con más de 20 instituciones en un ámbito del Ministerio de Agricultura. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la ley, ¿se viene un cambio ministerial? O sea, ¿vos creés que eso en algún punto puede afectar el curso o que van por caminos distintos? Bueno, hoy el Ministro sabemos que es candidato a diputado y él ha dicho que deja el cargo, entonces con lo cual efectivamente habría un cambio ministerial. Lo pongo en potencial porque en política nunca se sabe. Lo que también pensamos y esperamos es que el cambio ministerial no signifique necesariamente el cambio de todo el Ministerio, que fue lo que sucedió con la gestión de Domínguez, con el Ministro Jaguar, donde se mantuvieron básicamente las mismas estructuras. Si eso fuese así, o sea que mantienen los mismos actores, nuestras expectativas siguen siendo positivas. Si hay un cambio radical y profundo, bueno, habrá que ver cuál es la impronta del nuevo Ministerio. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el Congreso, estamos en un Congreso de siembra directa donde se le da un valor muy alto a la parte de la sustentabilidad, del cuidar el recurso, pero la realidad es que muchas veces nos encontramos con que no estamos rotando los cultivos como debemos, tenemos una proporción de soja muy grande que probablemente no pueda sostenerse. ¿Cómo crees que esto va a seguir y de qué crees que depende que se pueda cambiar? De que, a mi parecer, la posibilidad de cambio hoy tendría dos componentes. Y el primero es tener condiciones de mercado que permitan que, en el caso del maíz, del sorgo, del girasol, sean cultivos alternativos a la sojización que estamos viviendo hoy. Nosotros somos impulsores y apresides la cuna de la siembra directa y de la rotación. Nosotros, como sector semillero, obviamente que tenemos interés porque trabajamos con todos los cultivos y sabemos que estas tecnologías, si no rotan, empiezan a tener sus límites propios. Así que, bueno, realmente desearíamos que haya... Acá no estamos hablando de la hipótesis idealista de eliminación de retención, estamos hablando de un sinceramiento de que en estas condiciones de contexto de precios internacionales es imposible rotar. Muy bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la aplicación de tecnología, ¿ustedes creen que, en este contexto, el productor va a ir por la tecnología, por híbridos de punta, por mejor material genético, o que por esta situación de desfinanciación se va a haber limitado en ese sentido? Claramente creo que va a haber de todo. No, están los productores que son conscientes que con el costo de producción por hectárea lo único que les queda es utilizar las mejores tecnologías. Cuando uno tiene limitantes financieras y económicas, como es el caso del maíz, que no es rentable, bueno, se empiezan a resentir las tecnologías. Lo otro que se empieza a resentir es el uso de las tecnologías y, por ejemplo, lo que digo es el caso de los refugios en maíz. Una preocupación que estamos viendo y que va atado con esto, ¿no? Sabemos que el poner un 20% de maíz no BT requiere alguna fumigación extra, requiere otro manejo que tiene algún costo adicional, pero que preserva la tecnología. En cuanto a lo que tiene que ver con esto, con el refugio, yo he escuchado alguna versión que hablaba de que hay algún proyecto de empezar a comercializar la bolsa de maíz mezclado en la proporción de 80-20 con BT y no BT. ¿Esto puede ser así o todavía está en una etapa de evaluación? Estamos transitando las etapas de evaluación y autorización, primero en la CONACE y después del INACE. Esto es un nuevo concepto de paradigma dentro de lo que es concretamente tecnologías en maíz. En otros países, en el caso de Estados Unidos, esto ya existe. Y lo que haría es darle solución a esto que hoy queda un poco en la voluntad o en la responsabilidad de que primero la empresa ofrezca el 80-20 y después que el productor lo siembre. Si logramos que esto finalmente se impulse, bueno, ya salimos de esa posibilidad de no tener los refugios. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos terminar bien este congreso que insisto, realmente es un orgullo para todos los del sector. Gracias.